¡Suscríbete! 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 150 metros para el disco El 9 pasó a comandar la carrera Estirando la ventaja sobre el 6 Entra muy fuerte el 1 Abierto más atrás del 12 Competió el número 11 Luego avanza el 12 y el 14 120 metros para el disco El 9 en la delantera Con la ventaja sobre el 1 Que insiste por fuera En busca del puntero Dos cuerpos y medio Se competió el número 12 Pocos metros para el disco A 9 Conservando ventaja sobre el 1 Más atrás del 12 ¡Y cruzaron el disco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!